I come from money, I come from class, these ladies love me for all my cash, won't let nobody for my dream, cause I got money and I can do anything, I'm the best you can see and the best you can... Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno pues para empezar os quiero decir que nos hemos vuelto locos y vamos a sortear 100€ en FIFA Points, vale? Para empezar nunca he hecho un sorteo tan tocho, nunca he hecho un sorteo que valga 100€ y bueno tenéis que suscribiros a mi canal, comentar algo relacionado con el vídeo, importantísimo también suscribirse al canal de Mr.RMX porque si no suscribís a su canal y ganáis, no vais a recibir los FIFA Points se darán a otro ganador o se volverán a sortear y el ganador lo daremos a los 5000 likes o cuando yo llegue a los 50.000 suscriptores, porque pongo esta locura, 5000 likes nunca ha llegado pero este vídeo pues Pues sé que este tipo de vídeos suele tener mucho apoyo y poca gente deja like, así que yo creo que si os incentivo con un sorteo de 100€ dejaréis like y yo creo que sí que podemos llegar a los 5000 likes, además pongo esta meta porque 100€ son 100€ chicos, así que hay que ganarse esos 100€ y sorteo de 100€ y todo el mundo tenemos que remar a la misma dirección y como pues dejando like y cumpliendo los requisitos. Yo creo que os va a gustar, el ganador por supuesto, no sé si se dará en algún directo o algo parecido, se dará en algún vídeo, tenéis que estar atentos, es más como es un sorteo tocho pues lo pondré al principio Y bueno pues eso chicos, estar atentos porque el momento de que este vídeo llegue a los 5000 likes o lleguemos nosotros a los 50.000 suscriptores se dará el ganador, así que estar muy atentos Y muy importante también chicos, y es que activéis la campanita para poder estar al tanto de los vídeos y poder estar al tanto de si habéis ganado, así que bueno, un saludo y vamos con el vídeo Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y este vídeo es muy especial, vais a ver la locura, vale, vais a ver a la locura y ahí está, 12.000 FIFA Points Y le vamos a dar a los 12.000 FIFA Points y sí, hice algo parecido en los TOTI que no lo grabé porque es que prácticamente no salió nada en los sobres de 125.000 que abrí Pero bueno, aquí tenemos, 12.000 FIFA Points y bueno pues, ¿en qué consiste este vídeo chicos? Ahí veis como estoy abriendo sobres y mientras abro los sobres os explico Este vídeo consiste en explicaros de si de verdad merece la pena gastarse 100€, 200€ o lo que queráis gastaros en un juego con el que sacas mejores cosas sin gastar ni un solo duro Y es verdad, vais a ver la conclusión final que llego a esto ¿Es de verdad FIFA 18 un pay to win? Si os gusta este tipo de vídeos, decidme si os gusta y pues en algún otro evento, me gusta gastar esto en eventos, vale, especiales porque obviamente no impide nada poder hacer un gasto Que sí, le estamos regalando dinero a ella, pero te lo pasas muy bien abriendo sobres, aunque es mejor, sinceramente, es mejor comprar monedas que comprar FIFA Points Mira, aquí me tocó Valencia, es mejor comprar monedas que comprar FIFA Points porque con las monedas te abres más sobres Simplemente por eso, ya no solo porque te puedes comprar jugadores sino porque te puedes abrir más sobres Y además, viendo esto pues se abren muchos sobres, he decidido abrir 40 sobres de 15.000 o alguno también de 25.000 porque los sobres de 15.000 tampoco es que te tocaran muchos paneles Ya veis que la diferencia entre abrir sobres y entre FIFA Points y monedas no es apenas visible, prácticamente te toca lo mismo, cosas peores incluso Sí chicos, es triste, es triste, este vídeo consiste en de verdad, si merece la pena, gastarse 100€ en FIFA Points Vosotros, supongo que alguna vez habréis metido algo para FIFA Points, si vais a meter dinero, mirad, aquí me tocó un IF belga No, IF belga no, me tocó a Visca por ejemplo, te tocan algunos IFs, sabes, tienes alguna ilusión así de que te puede tocar algo Pero vamos, que en el fondo no es que sea tan rentable chicos Ya sabéis que yo tengo una serie de tradeos, serie de SBCs con la que de verdad se ganan monedas Un millón de monedas podríamos decir que son 100€ Y ya os digo yo que en un mes sin estar tan a saco podéis conseguir un millón de monedas Si estáis a saco podéis conseguir ese millón de monedas en una semana Por eso chicos os invito a que os suscribáis en mi canal Y espero que os guste el contenido que subo Pero bueno, no vamos a hablar de mi canal, vamos a hablar del vídeo Y directamente pues ahí veis que abro los sobres de 1500 Y luego pues también se ve gente como se gasta por ejemplo 6.000€ en FIFA Points Para que si le toque cristiano, le toque iconos, pero se gasta 6.000€ Y claro, tú compara, gastarte 100€, que 100€ es mucho, que vale más que el juego chicos Vale más que el juego Y lo que hace Sports es no recompensarte Es que no te recompensa Con 100€ consigues a duras penas 300.000 monedas o menos Si tienes poca suerte Y así tienes suerte, claro, te puede tocar, vamos, de todo Pero si no tienes suerte es eso chicos No os puede tocar prácticamente nada Con 100€ en FIFA Points Tienes que meter mínimo 300 o es que ni eso Y es muy triste, es muy triste que ya por lo menos Que te vea, dices Bueno, se ha gastado 100€ Ya que se ha gastado 100€ Y la cosa no es como para gastar dinero en un juego de mierda Pues vamos a recompensarle con Yo que sé, la mitad En el peor de los casos Es que no es ni la mitad chicos No es ni la mitad Es que es flipante chicos O sea, yo no sé Los de A que se piensan que si 100€ es Vamos, se lo puede permitir todo el mundo Pero vamos, yo esto para empezar No es que lo haga por vicio Sino por mi canal chicos Por traeros este vídeo Os tenía que traer este vídeo Que fácilmente podría coger el vídeo de otra persona Y comentarlo por encima de que está abriendo la oficina Pero preferiría hacerlo más Que se note que es mío chicos Y mirar Sobres de 25.000 aquí se abren Y bueno Se abre, toca casillas Y te dice Pero con casillas que hago Es que no vale ni 2.000 monedas Que que hago con casillas Luego también he guardado muchos No brillantes Para hacer mejoras de oro Que el fire que yo cobotí Es descartar cuando podía haber venido Mirar aquí El caminante cuaresma Vale 30.000 monedas No me renta cuaresma Me renta solo en este sobre Pero no me renta en todo lo que he llegado a abrir Y me quedaban 7.100 FIFA Points O sea que todavía tenía FIFA Points para abrir Y yo decía Bueno Os juro que antes de hacer el back opening Pensé que me tocaría Algo que valga más de 100.000 monedas O así Algo muy tocho No me ha tocado ni un 1-2-8 Para empezar O sea que si te gastas 100.000 Y no te toca un 1-2-8 Pues yo lo siento mucho Pero ahí lo veis Morata Muy bien Morata Pero no Morata Y ya os digo chicos Si vais a abrir FIFA Points Ya os digo yo Que no lo hagáis Si no tenéis canal No tenéis contenido que subir No lo hagáis chicos De verdad Está bien ¿Sabes? Ayudas a ella Uno de los motivos Por el que también Es aconsejable Que no lo aconsejo Abrir moneda Abrir sobres con FIFA Points Es por ejemplo El de ¿Cómo se dice chicos? El de que EA ve que te gastas dinero Y no creo que te vaya A banear la cuenta Si ve algo así Raro Que es que no No hay nada raro Pero bueno Si ve algo así Porque ya sabéis Que hay muchos baneos injustos Hay oleadas de baneos injustos Y bueno Pues vuestra cuenta Pues no sería afectada Por eso Si ve que metéis dinero Este es una gallina De huevos de oro No le vamos a banear la cuenta No somos tontos Aunque alguna vez lo parezco Y ahí veis Lo cartón En todos estos sobres Luego decidí abrir los de 45.000 Pero vamos Que era una mala idea La verdad Abrirse los de 45.000 Miradlo Mirad por qué Central Argentino Otamendi Ahí está Ahí lo tenéis chicos Central Argentino Otamendi Otro sobre No es ni panel Ahí está Otro sobre más Tampoco es panel O sea Esto es una falta de respeto La verdad Que no sean panel Estos sobres Luego otro Tampoco es panel Tres sobres Sin panel seguido Quiero que os Que tengáis en cuenta esto Tres sobres Sin panel seguido Mira aquí es un if Es un if Y es un if De mierda Un if de media 79 O sea Fijaos Luego creo que abrí Otros dos pas No es panel Y fijaos Que me han tocado Dos paneles De cuánto De seis sobres Que ha abierto De 45.000 No sé chicos No sé qué decir Opinar en comentarios Qué os parece Ya os digo yo Que la gente Que se gasta dinero Se tiene que gastar Mínimo dos mil euros Para tener un buen equipo Porque no se puede competir Con cien euros Ni con doscientos Ni con trescientos Por lo visto No se puede competir A FUT Champions Así que Esa gente que veis Con equipazos Que dicen que es un pay to win Son multimillonarios O algo Porque si no No tiene sentido Que tengan todos esos equipos Gastándose dinero En FIFA Points Hay que ser multimillonario En la vía real Para conseguir eso Así que nada chicos Espero que os haya gustado Este vídeo No olvidéis darle like Y un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Amante de lo que te toca Pero si no mola No es tu culpa A veces nos trunca El factor consola Únete al canal Si quieres SBC Esto solo son las rimas De un MC Suscríbete O te morderá El gallo malvado Antes de haberte levantado En un nuevo amanecer Únete al canal Si quieres SBC Esto solo son las rimas De un MC Suscríbete O te morderá El gallo malvado Antes de haberte levantado En un nuevo amanecer